Atención, a ver, ¿dónde está la bestia? ¿Dónde está Romero? Mieres que la metía, la tiró, Mieres... Qué mal que cabecearon, ¿no? Alessandrón, y mirá qué despelote, qué lío, no puede. Ahora sí, remate. Diayala, por arriba. Parecía un flipper la pelotita, ¿te acordás? Sin llegadas, sin peligro por las áreas. Mucho choque, mucho roce, mucho incidente. De tres cuartos a tres cuartos. Treinta minutos tenemos. La pelota al área, viene para buscar otra vez Rosales, quiere Romero, Rosales, lo tiene Rosales. Afuera, afuera, la del 10 en treinta minutos. Por suerte. Díaz. Estoy de espalda, Julián, ¿cómo sabes la cara? No, 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 la cara de la vega. Perdomo, ah, qué buena bola, metió Perdomo, la metió para... Bueno, bueno. No, 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 fuera de juego. Qué buena pelota, había puesto el cinco. Perdomo, qué buena bola había puesto Perdomo. A ver, Perdomo, cara externa, pie derecho. No, no está, no está en offside, no está en offside. Del otro lado, habilitaba a Diayala y creo que... ¿Jurado jugó con Maradona? No. No. Ahí estuvo Gaspar Servio también. Claro. Bien, señores. Por Dagaray. Sí, señor. El comienzo de los segundos 45 minutos. Ya están jugando Chacarita. Cero. Mitre cero. El centro pasado de Juan Cruz González. A ver, Blanco no toma demasiada carrera. Va al diez, que ya le dio una arco centro, ¿no? Sí, sí. A ver, viene para meterse en el área Jiménez. Está Caro Torres. Está Zanini también, Blanco. La tiró para González. Yui Jiménez. Más adelante, Caro Torres en el primero. Hoyos también, Puglí se va. Va a meter la pelota al diez. Estamos por ahora, cero a cero, casi diecisiete minutos. Zanini levanta los brazos como diciendo, tirámelas. Entra el primer paro. Zanini. ¡Zanini! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Chaca. A los diecisiete minutos no pudo retener el cabezazo. Le da más a Zanini en el segundo palo que la reclamaba. La quería, la pedía. La tuvo que empujar nada más. ¡Chaca uno! ¡Y tres cero! Les veníamos diciendo que Chaca estaba encontrando algo en la pelota parada. En los envíos de Ricky Blanco. Ahora con más precisión. Los dos centrales en ataque. Uno en el primer palo, el otro en el segundo. Uno que cabecea en el desvío. Caro Torres. El otro que empuja en el rebote de Ledesma. Zanini y Chaca, a falta de juego, a falta de fluidez, encuentra en la pelota detenida lo que buscaba, pero jamás encontraba. Una vez más el jugador Ayala. Lo deja de camino. Astina. Astina va. Gana Astina. Mete Astina. La hace bien Astina. Y se viene otra vez Jiménez. La quiere Astina. ¡Dásela! ¡Dásela Astina! Jiménez la hizo bien para el 10 a punta blanca. ¡Ledesma! ¡Ledesma salvando a Mitre! Tiene la pelota Chávez. Estamos cerca del segundo, mi estimado. Y ahora Jiménez. Y por afuera Juan Cruz González. González. Va hasta el fondo la marca de Ayala. Jiménez por adentro. Lindo centro para Jiménez. Pero casi en contra. Casi en contra. Menos mal, Ledesma, ¿no? Sí. ¡Tremendo! Majenfich, te parece bien. Sí, sí. Tiene la pelota Rasech. La tiene Rasech. Se viene por adentro Blanco. ¿Lo liquida? No, no, Astina. ¿Lo liquida? No, no, Blanco. ¡Tapó Ledesma! ¡Tapó Ledesma! Lo tuvo Chávez para liquidar. Se pone bueno el partido. Este González estaba cerca del segundo. Va González. Afuera. Siente el jugador de Chávez. Meterá la pelota Majenfich. En la última bola del encuentro. Va Majenfich. Correa se quedaba. A la llana. ¡Gol! Dimitri de Santiago del Estero. Era la última bola del encuentro. Te decía la Vecchia. Llegó libre. El tres. Para meterla de cabeza solito. Y otra vez le empata a la Chaca sobre el final. Señores. Chaca uno. ¡Mitri uno! Lo hizo Ayala. Y vuelve a tropezar con la misma piedra. Y se vuelve a caer. Chaca que tenía todo como para ganarlo. Que había hecho los méritos suficientes en buena parte del segundo tiempo. Recibe dos centros. Uno. Con pelota parada. De tiro libre. De esa. A un córner. Habían pasado los cuatro minutos. Pero por segundos. Nada más. Nada que discutir. Nada que alegar. Ayala le ganó a Juan Cruz González. En el centro. Y en la fortaleza que tiene Chaca. Que es la pelota parada. Para defender. Ahí flaqueó. Y Chaca. Que en los últimos dos partidos estaba para quedarse con seis puntos. Solamente se queda con dos. Una bola más. No hay tiempo para más señores. Era la última bola del encuentro. No lo pueden creer los hinchas de Chaca. Sobre el final. Encontró el premio. El equipo de Grelat. Gol de Ayala para el 1 a 1. Chaca 1. Míster de Santiago.